Vigilancia epidemiológica En el siglo XVI se establecen los primeros registros de estadísticas de mortalidad, con un uso exclusivamente sensual. En el siglo XVII se realiza el recuento y reporte sistemático de inhumaciones y causas de muerte con el fin de obtener información periódica sobre la frecuencia y distribución de la peste en Londres, la cual se publica en un boletín de mortalidad semanal que era utilizado para realizar acciones de control. En el siglo XVIII se reconoció la vigilancia como parte integral de la provisión de salud a la población. Johann Peter Frank en el año 1766 propuso en Alemania la creación de una policía médica para hacer cumplir legalmente la política de salud, dentro de la cual la vigilancia era parte integral. Esta propuesta tuvo gran impacto en los países vecinos. En el siglo XIX se incorporan nuevas condiciones de salud para la vigilancia. En Inglaterra se estableció la certificación médica universal de defunciones y William Farr en 1838 fundó las bases para un sistema moderno de vigilancia. En Estados Unidos, Lemuel Shattuck en 1850 recomendó la ejecución de un censo decenal, la estandarización de la nomenclatura de enfermedades y causas de muerte y la recolección de datos de salud por edad, sexo, ocupación, localidad y nivel socioeconómico. En el siglo XX, Alexander Langmuir en 1963 promovió el concepto moderno de vigilancia con énfasis en el monitoreo de las condiciones de salud en la población. Karel Raska en 1965 lo desarrolló en Checoslovaquia e internacionalmente. La Organización Mundial de la Salud estableció en Ginebra la primera unidad de vigilancia epidemiológica en el año 1965. Se utilizó la vigilancia como guía para los programas de erradicación de la viruela que se logra en el año 1980. Desde 1970, la Organización Mundial de la Salud expandió la vigilancia para incluir una gama más amplia de problemas de salud pública. El Centro de Control de Enfermedades, CDC de Estados Unidos, desarrolla el concepto amplio de vigilancia en salud pública en el año 1992. Al final del siglo se reconoce la vigilancia en salud pública como una de las funciones esenciales de la salud pública. Los temas a desarrollar en esta sesión Vigilancia epidemiológica Reglamento sanitario internacional en la detección y notificación de enfermedades de riesgo potencial epidémico Sistema de vigilancia epidemiológica en salud Enfermedades de notificación obligatoria en el país Uso de la información de la vigilancia epidemiológica en la toma de decisiones en salud pública Se entiende por vigilancia el análisis, interpretación y difusión sistemática de datos colectados Generalmente usando métodos que se distinguen por ser prácticos, uniformes y rápidos Más que por su exactitud o totalidad, que sirven para observar las tendencias en tiempo, lugar y persona Con lo que pueden observarse o anticiparse cambios para realizar las acciones oportunas Incluyendo la investigación y o la aplicación de medidas de control Vigilancia epidemiológica La Organización Mundial de la Salud define Como el escrutinio permanente y la observación activa de la distribución y propagación De las infecciones y factores relacionados con suficiente exactitud en calidad y cantidad Para ser pertinentes para un control eficaz Utiliza fuentes primarias y secundarias Vigila enfermedades y eventos Como las vigila Utilizando protocolos de vigilancia epidemiológica Definiciones de caso Fichas de notificación e investigación Y en el Perú el software NOTIC Las fases de la vigilancia epidemiológica son Recolección de datos Análisis de la información Interpretación de la información Difusión de la información Estas se utilizan para Dirigir programas y acciones En el mundo se cuenta Con el Reglamento Sanitario Internacional Y en el Perú La Dirección General de Epidemiología Es el órgano de línea responsable De conducir el Sistema Nacional De Vigilancia Epidemiológica En Salud Pública Y del análisis de la situación de salud del Perú Esto según la Ley del Ministerio de Salud La Ley Nº 27.657 Y el Reglamento de Organización y Funciones del MINSA Con Decreto Supremo 023.2005 Los métodos para la recolección de datos A utilizar dependen de las distintas necesidades De las enfermedades Y de las fuentes de datos Los tipos de vigilancia Son tres La vigilancia pasiva Donde cada establecimiento de salud Remite información al nivel superior La vigilancia activa Aquella donde el personal de salud Busca directamente los datos Objeto de vigilancia Y la vigilancia sentinela Aquella que se realiza Por periodos cortos de tiempo Se recolectan datos De una población específica De un objeto de estudio De especial interés El proceso de vigilancia epidemiológica Se inicia en la población Donde ocurre la enfermedad Y termina en la población Donde se ejecutan Las medidas de control de la enfermedad El contexto o los ámbitos En el que funciona el sistema de vigilancia Son tres La población La red de servicios de salud Y la autoridad de salud pública En el organigrama estructural Del Ministerio de Salud La Dirección General de Epidemiología Incluye a la Dirección de Vigilancia Epidemiológica Y a la Dirección de Inteligencia Sanitaria El sistema de vigilancia epidemiológica En el Perú Se organiza como una red nacional De vigilancia epidemiológica En el marco de una estrategia De salud global Vigilancia epidemiológica En salud pública Cuyo objetivo es detectar Identificar, analizar, difundir Para la intervención en el control Y prevención de los riesgos y eventos Para el abordaje de los problemas De salud prioritarios en el contexto del país Se organiza en tres niveles El nivel local El nivel regional Y el nivel nacional Articulados con una red de vigilancia mundial Son cuatro las etapas Básicas del sistema de vigilancia Recolección de datos Análisis de la información Interpretación de la información Difusión de la información El Reglamento Sanitario Internacional Es un acuerdo internacional Jurídicamente vinculante Suscrito por 196 países en el 2005 Entre los que se encuentran Todos los estados miembros De la Organización Mundial de la Salud Su objetivo Es ayudar a la comunidad internacional A prevenir y dar respuesta A los riesgos graves Para la salud pública Que puedan cruzar fronteras Y amenazar a la población mundial La finalidad y el alcance Del Reglamento Sanitario Internacional Consiste en prevenir La propagación internacional De enfermedades Y proporcionar protección Frente a ellas Controlarlas Y darles una respuesta De salud pública Todo ello de forma proporcional A los riesgos Que supongan Para la salud pública Y evitando interferencias Innecesarias Con los viajes Y el comercio internacional Sistema de vigilancia epidemiológica En el Perú Incluye un marco legal La Ley del Ministerio de Salud Número 27.657 Donde se establece Que la Dirección General De Epidemiología Es el órgano de línea Responsable De conducir El Sistema Nacional De Vigilancia Epidemiológica En Salud Pública Y del análisis De la situación de salud Del Perú Estructuralmente Se organiza En niveles Local Regional Y Nacional Articulada Con la Red De Vigilancia Mundial Funcionalmente Incluye Tres elementos Entrada Proceso Y Producto El Sistema De Vigilancia Epidemiológica En Salud Pública Incluye Entrada Reglamento Sanitario Internacional Marco Legal Nacional Normas De Vigilancia En Salud Pública Directivas Del Ministerio De Salud Protocolos De Vigilancia Eventos Sujetos A Vigilancia Definiciones De Caso Unidades Notificantes Flujo De Información El Proceso Ingreso De Información Análisis De Procesos Análisis De Datos Recolectados Control De Calidad Correcciones Estimaciones Y Proyecciones El Producto Son los Informes Ejecutivos Los Documentos Técnicos De Posición Alertas Epidemiológicas Boletín Epidemiológico Sala De Situación De Salud Notas De Prensa Anuario Epidemiológico Publicaciones En Revistas Científicas Y Publicación De Informes Técnicos Las Enfermedades De Notificación Obligatoria En El País Los Objetos Bajo Vigilancia Son De Cuatro Tipos Las Enfermedades Los Síndromes Los Factores De Riesgo Y Otros Eventos De La Salud Pública La Selección De Las Enfermedades O Condiciones A Vigilar Deberían Guiarse Por Los Siguientes Principios Uno Que El Evento De Salud A Vigilar Debe Tener Clara Importancia En Salud Pública Segundo Deben Existir Acciones Específicas En Salud Pública Que Puedan Ser Tomadas Y Tercero Los Datos Relevantes Para La Vigilancia Deben Estar Fácilmente Disponibles Las Enfermedades Y Eventos Sujetos A Vigilancia Epidemiológica En El Perú Son Aquellas Enfermedades Prevenibles Por Vacunas Y Esabi Las Enfermedades Transmitidas Por Vectores Las Enfermedades Zoonóticas Las Infecciones Respiratorias Agudas Las Enfermedades Diarréticas Agudas Y El Cólera Las Infecciones De Transmisión Sexual Incluidas El VIH Sida La Mortalidad Materna Y Mortalidad Perinatal Las Infecciones Intrahospitalarias Las Enfermedades No Transmisibles Los Riesgos Ambientales Y La Vigilancia Sindrómica Los Instrumentos Que Se Utilizan Son Las Fichas Clínico-Epidemiológicas Diseñadas Para Investigar Un Caso Sospechoso Probable De Una Enfermedad O Un Evento De Notificación Individual Para Luego Clasificarlo Como Confirmado O Descartado Para Que Sirve La Información De La Vigilancia Epidemiológica El Uso De La Información De La Vigilancia Epidemiológica Es Para La Toma De Decisiones En Salud Pública Estas Funciones Son Diseñar El Sistema Nacional De Vigilancia Epidemiológica En Salud Pública Así Como Los Subsistemas De Vigilancia Epidemiológica En Salud Pública De Las Enfermedades Transmisibles De Las Enfermedades No Transmisibles Y De Otros Daños O Eventos De Importancia En Salud Pública Proponer E Implementar Las Normas De Vigilancia Epidemiológica En Salud Pública Para Estandarizar Los Procesos En El Ámbito Nacional Monitorear Y Evaluar Los Procesos De Vigilancia Epidemiológica En Salud Pública Procesar Analizar Y Difundir Y Difundir Permanentemente Información Sobre La Situación Epidemiológica Y Los Determinantes De Las Enfermedades Y De Otros Eventos Sujetos A Vigilancia Epidemiológica En Salud Pública Articular 7 De Octubre Y De Otros Eventos A Vigilancia Epidemiológica 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 Es Llevada A La Práctica Es La Emisión De La Resolución Ministerial Número 848 2020 Del Ministerio De Salud Del 16 De Octubre De 2020 Donde Se Publica El Documento Técnico Plan Nacional De Vacunación Contra la COVID-19 Conclusiones El Incremento De Los Riesgos Para La Salud Pública Que Se Constata En Las Últimas Décadas Y La Puesta En Vigor Del Nuevo Reglamento Sanitario Internacional En El 2005 Refuerzan El Papel De La Vigilancia De La Salud Pública Y De Los Mecanismos De Notificación Y Respuestas Oportunas La Vigilancia Epidemiológica Internacional Es Uno De Los Componentes De La Vigilancia En Salud Del Sistema Nacional Peruano La Vigilancia De La Salud Es Un Sistema Que Produce Información Para La Acción Y Nos Ayuda A Tomar Decisiones Para La Prevención Y El Control De Las Enfermedades Alex Langmuir Decía Una Buena Vigilancia No Necesariamente Asegura El Tomar Las Decisiones Correctas Pero Si Reduce La Probabilidad De Tomar Las Erradas ¿Qué es lo que Lo que Gracias por ver el video.